Hola, buenas tardes a todos. Hoy estoy en consulta, como pueden ver, mi ordenador, mi consulta. Hace mucho que no hago mis reflexiones. Estoy hablando con un compañero mío a quien quiero muchísimo. Y es verdad que hace mucho no hablo de lo que siento, de lo que pienso y de las cosas que yo mismo reflexiono para mi vida. No solo lo que vivo hoy, sino lo que viví hacia atrás. Entonces, lo primero, lo más importante, saber lo que uno quiere. ¿Cómo se sabe lo que uno quiere? Con la reflexión, pensando y muchas veces simplemente con la suerte de encontrar algo que te guste desde muy chiquitito. Que es lo que me pasó a mí. A mí me gusta mucho la medicina desde muy pequeñito, muy chiquitito. No recuerdo que me gustara otra profesión más que esta. Y como le dije a un paciente, si yo tuviera que nacer otra vez, volvería a hacer lo mismo. Sé que la medicina, como cualquier otra profesión, tiene sus problemas, como todo, pero también tiene sus grandes satisfacciones, como todo. Aprendo a valorar y ver y disfrutar de esas satisfacciones que me da mi profesión y aprendo de los problemas para mejorar. Esa es una de las cosas que te ayuda a sobrellevar mejor tu profesión, tu vida. ¿Por qué hablo de la profesión? Bueno, porque yo empecé a trabajar hoy, desde las 8 de la mañana y todavía sigo en consulta. ¿Qué quiere decir eso? Que llevo muchas horas de trabajo. En el caso de los médicos hablamos también de horas de trabajo de guardia, quirófano, trato con la gente, con los pacientes. Cada persona tiene sus sentimientos, sus problemas, su enfermedad y yo tengo los míos. No puedo mezclar mis problemas con los de ellos. Es un ejercicio, de verdad, de inteligencia emocional. Es saber aislarme a mí y mis sentimientos para centrarme en los sentimientos de los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que de verdad, esa reflexión me aprendió a valorar lo que tengo. Y de verdad que soy muy feliz haciendo lo que hago. Otra cosa que me gusta mucho y que dice en el discurso de Steve Jobs es que uno tiene que seguir a su corazón. Dentro de lo que sabemos, donde sabemos lo que queremos, qué pasos dar, hacia dónde ir, hacia dónde tirar, por dónde... O sea, qué camino, qué hacer, etcétera. No es solo una cuestión del pensamiento, de la lógica. Es una cuestión del corazón. El corazón, tu intuición, sabe mucho antes lo que debes hacer. Es lo que dice el discurso de Steve Jobs y es verdad. Quien actúa de corazón nunca falla. O es muy difícil que falle. Y aunque parezca un error, con el tiempo se puede ver que realmente fue la mejor elección. ¿Por qué lo digo? Simplemente porque lo vivo. No solamente lo creo, lo vivo. Amo lo que hago. Amo a la gente con quien lo hago. Y jamás, de verdad, hoy por hoy, me arrepiento de seguir haciendo lo que hago y pienso morir haciendo esto durante toda mi vida. Y eso me llena de mucha satisfacción y sobre todo me hace una persona muy feliz. Tengo mis problemas, tengo mis cosas, mis situaciones difíciles, como todos ustedes. Y por eso animo a toda esa gente que me ve ahora que, primero, nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para hacer lo que realmente soñaste hacer. Que cambies la dirección de tu vida, primero. Lo segundo, que enseñes a tus niños lo más simple. Que busquen algo que les guste, que les agrade hacer. No algo que aparentemente sea lo mejor. No porque ser médico sea lo mejor, que sea médico, no. O abogado o ingeniero. Puede que sea un buen chef. Puede que sea un buen empresario. O puede que sea simplemente un buen empleado del Mercadona que le guste su trabajo y le encante hacer lo que está haciendo. Simplemente eso. No es necesario hacer grandes cosas para ser una gran persona. Simplemente una gran persona hace las cosas, aunque sean pequeñas, de la mejor forma, y eso le hace mejor y más grande ante los ojos de los demás. Haga lo que haga, que lo haga de corazón. Haga lo que haga, que lo haga con fe, sabiendo que todo va a mejorar por el camino, sabiendo que eso que estás haciendo tiene un objetivo en tu vida, que ayuda a los demás, que ayuda a tu familia, que ayuda a tu entorno, que ayuda a gente que no es de tu entorno, que contribuya con la humanidad y que dé algo más para que cuando estés muerto la gente siga diciendo esa persona dejó una marca en el universo. Dejó algo en sus hijos, dejó algo en la gente que estuvo a su lado y que nunca, nunca te olviden. Y que el día que se recuerde y te diga fue una gran persona, una muy buena persona y que gracias a él pude ver un cambio en mi vida y me ayudó a ver la vida de forma diferente. No todo en la vida es malo. Prefiero ver lo bueno. Y si me centro en lo bueno, lo malo, poco a poco, se va solucionando. Centrándonos en nuestra fuerza, centrándonos en hacer lo mejor que podemos hacer dentro del área que nos gusta hacer. Bueno, a todos les deseo una feliz tarde, noche ya, casi. Y es verdad que estoy cansado porque ya tengo muchas horas de trabajo, como dice ahí Anita Rossi. Pero, cansado, pero feliz. Estoy muy feliz. Y gracias a todos por estar allí y un beso para todos. Hasta la próxima. Adiós.